Hola Cuando fuimos hombres Despertar maldado por el rocío Seca el rico de rayos frescos Observando el amanecer Como va a ser dado azúcar Y recorrer Por montes y ríos Sin visitar Las cuevas y bosques Sin respirar El aire de las montañas Sin sentir la vida Que al revés Respirar el humo en el viento De mil hogares a la noche Correr junto a los animales Recorrer los niveles de valle Y descansar en cuevas Al calor Y venerar a la gran madre Y sentir el aire de las montañas Sin vivir en un hogar Y sentir el aire de las montañas Ya nadie se acuerda De cuando fuimos hombres Ya nadie se acuerda De cuando fuimos hombres Ya nadie se acuerda De cuando fuimos hombres Ya nadie se acuerda